Internacional Madagascar. Futuro cardenal denuncia invasión de extremistas musulmanes. El arzobispo de Tuamashina, Monseñor Desiré Sarajazana, uno de los nuevos cardenales que creará el Papa Francisco este 28 de junio, en una entrevista concedida a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, denunció el incremento del islamismo es palpable, es visible, es una invasión. El prelado indicó que con el dinero de países del Golfo y de Pakistán compran a la gente. Hay jóvenes que van a estudiar Arabia Saudí y que cuando regresan a Madagascar ejercen de imanes. Uno de los imanes era un antiguo seminarista. Ciertamente no ha dicho que lo que le atrajo era el dinero, pero esto ha ocurrido por la pobreza que reina aquí. Hay una verdadera presión, comentó. Entre una y dos veces por semana, la compañía aérea Turkish Airlines trae grupos de musulmanes que se instalan en el país. Incluso en pleno campo no se sabe bien qué hacen allí pero se instalan y no regresan a su país. La población es pobre, pero el país es rico e inmenso para 22 millones de habitantes, por lo que hay espacio para ellos, manifestó. Monseñor Sarajazana expresó su preocupación porque de este fenómeno todavía no se nota gran cosa, pero no se sabe qué traerá el futuro. Están empezando a instalarse y a medida que el número de fundamentalistas aumenta, uno se pregunta cuándo se mostrarán realmente cómo son y eso verdaderamente nos inquieta. Señaló que los extremistas también dan dinero a las mujeres para que lleven el velo integral, la burka, en la calle con el fin de dar visibilidad a la expansión del islam en el país. Y por la noche las mujeres vuelven a ponerse su ropa normal. El arzobispo de Tomasina aseguró que los obispos de Madagascar se han reunido en varias ocasiones con las autoridades para explicarles esta situación, pero no hacen nada, no hay más que hipocresía y nos preguntamos si no estamos clamando en el desierto.